¿Qué va a pasar con Maradona y sus novias, Verónica, Rocío? Vamos a sacar una primero por él. Una por él. Ya te lo digo ya. Esta carta está simbolizando a una mujer de cáncer. La que es de cáncer es Rocío. O sea que te la hago corta, para mí, Rocío es la mujer de Maradona. Para mí, para lo que dice el tarot. ¿Se viene casamiento a hijos? A ver, está muy buena, muy interesante esa pregunta. ¿Verdad que hay festejos? Hijo seguro. Hijo seguro. ¿Qué año se viene para Marcelo Tinelli? Vamos a ver para Marcelo. Mira, es un año raro porque esta carta está al revés. O sea, él me sale como que ya tomó decisiones. Hay tres personas que no van a estar en el programa. Sigue siendo el emperador, como verás, o sea, va a seguir estando. Fíjate, esta carta tiene a Aries ahí, o sea, es él, está perfecto, va a seguir estando. No es que no va a estar, pero vienen cambios fuertes. ¿Va a tomar posición política, Marcelo? Vamos a ver. A ver. Bueno, podría ser. Si nos acordamos de qué lado salió esto, salió del lado de la presi. ¿Qué pasa con la señora Mirta Legrán en el 2015? Bueno, sigue siendo una princesa. Va a marcar mucho esta carta de la princesa. También simboliza que va a darle mucho lugar a Juanita, porque es su princesita. ¿Se van a amigar Nacho y Candelaria que se pelearon ahora? Así me sale que sí. Para mí, él va a insistir y ella va a aceptar alguna. Me gusta. Para mí, sí. ¿Qué pasa con la pareja en el flamante matrimonio, Isaurral de Sirio? Están bárbaros. Están armando muy buena estructura. Esta es una estructura muy positiva. Ellos siguen festejando y la pareja va a trabajar juntos, porque acá las ves, esta pareja trabaja juntos. O sea, yo la veo a ella trabajando junto a él. No sé si él la va a dejar mucho que ande por los teatros. Redrado y su trío amoroso. Ah, bueno, dale. Vamos con Redrado. Ese hombre virginiano tímido, muy tímido es ese hombre. Ay, mi amor, esto lo va a solucionar fácilmente la primera que se embarace. Y yo te digo, va a ser Amalia. Susana, a ver. Bueno, acá le sale una carta maravillosa que es el mundo en sus manos. Yo creo que va a pasársela viajando o trabaja mucho después de la segunda mitad del año. La veo muy afuera. Muy con el afuera, con viajes, con cosas afuera. Y yo creo que va a ser Amalia. Muy bien.